Gracias por ver el video 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 ¡Soy 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 ! ¡Soy 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 ! ¡Soy 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 Soy Soy ¡Soy 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 Sn ¡Soy ! Sn Sn Cr ¡Cerrate, cerrate, cerrate! ¡Cerrate, cerrate, cerrate! ¡Cerrate, 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 cerrate! ¡Cerrate! 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 ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate! ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate! 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 ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate! ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate! ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate! ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate! 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 ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos, eh! ¡Feliz! ¡No la pasa, ahí tú lo vengo! ¡Mati, estás comprando todas, Mati, eh! ¡Vamos, eh! ¡Sacamos, eh! ¡Agramos, cumbinico! ¡Agramos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, de acá, de acá! ¡Bien! ¡Fuera, fuera, tuvo! ¡Sí! ¡Fuera, fuera, Leo! ¡Vean, Nico! ¡Vamos, no! ¡Vale, dale, dale! ¡Buena, Nicolás! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Clegales también, eh! ¡Va, va! ¡Utí! PORQUE HISTÓN ¡MUIVIENTO! ¡MUIVIENTO! ¡VAMOS! ¡BAJAJAJAJA! ¡NO! MATE! ¡BATA! ¡Y CONTROLAR! ¡MUIVIENTO! ¡MUIVIENTO! ¡MUIVIENO! ¡AMOS! ¡uién! ¡CHEGO! ¡BENO FUJO! ¡Firme! 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 ¡Bien, Nacho! ¡Firme! 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 ¡Fir ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Espalda, Checho! ¡Bien, Nacho! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, chacha, eso, chacha, cerró un poquito! ¡Bien, bien, bien! ¡Atá, volvo, atá, volvo! ¡Atá, atá, atá! ¡Vamos! ¡Tenés, chacha, con el 10! ¡Cerrá ahí, cerrá ahí, cerrá ahí! ¡Eso, eso! ¡Aca, ca, ca! ¡Quedate, hordo, quédate, hordo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, fundis! ¡Vamos, fundis! ¡Vamos, fundis! ¡Vamos, fundis! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, bien! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Seis, seis, seis! ¡Bien! 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 ¡Seguimos el barco donde estamos mucho mejor! ¡Dale! ¡Seguimos el barco donde estamos! 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 ¡Seg ¡Vuelta! 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 ¡Ey! ¡Canta! ¡Vuelta allá, eh! ¡Mirá, soy! ¡Mirá, soy! ¡Vale, un mirá! ¡Arriba, Fede! ¡Arriba! ¡Vuelta allá! ¡Vuelta allá! ¡Vuelta allá! ¡Vuelta allá! ¡Vuelta allá! ¡Galfa! No he mayotado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.